No tengo esperanza. Esta es una de las expresiones que más me dicen, Marimelta, es que yo ya no tengo esperanza, es que no hay esperanza de un cambio, es que no tengo esperanza para ver las cosas, me veo en una oscuridad profunda. Esas son las expresiones que escucho. Y tu mujer, que no tienes esperanza, que piensas que ya contigo no se puede hacer ningún cambio, quiero darte hoy tres pilares para que tengas esperanza. Vamos a hablar, hola, ¿cómo estás, Valeria? Vamos a hablar de tres pilares para tener esperanza. Esos van a ser esos puntos claves que vamos a trabajar y para eso vamos a seguir con este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Esa es una promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Somos hijos de Dios, pero tenemos, digámoslo de alguna manera, libre albedrío. Y yo puedo elegir seguir por el camino que voy sin esperanza o puedo cambiar la perspectiva y comenzar a tener esperanza. Entonces, ¿cuáles son esos tres pilares? Vamos a escribirlos y vamos a tener en cuenta esos pilares. El primer pilar, tú dices que no tienes esperanza, ¿sí? Entonces, voy a hacerte como una letra, una cuenta T. Así somos nosotros, así es nuestro cerebro. Nosotros tenemos un sistema binario. ¿Qué es un sistema binario? Un sistema binario es un sistema que dice sí o dice no. Y dependiendo, dependiendo de este, de este sistema, tú dices, no tengo esperanza. Entonces, activas esto. Y aquí hay unos caminos, hay un camino. Y si tú dices no, se activa un sistema neuronal. Se activa un sistema de creencias. Se activa unos caminos neuronales. Y si tú dices sí, se activan otros caminos neuronales. Esa parte es muy importante que tú la entiendas. En tu cuaderno, por favor, hazme una cuenta, una cuenta T. Así se llama en contabilidad. Una cuenta T. Un sistema de sí y un sistema de no. Acá. Entonces, si tu cerebro dice, sí tengo esperanza, se abren unos caminos. Pero si tu sistema dice no, se abren otros caminos. Hasta ahí te queda claro. Espero que los que estén en Facebook vean la imagen. Perdón que aquí los que están en Instagram y aquí los que están en Facebook tienen este, este, esta es la imagen. Entonces, vamos a tener en cuenta que el trabajo de tu cerebro es materializar tu creencia. Entonces, vamos a escribir esto. El trabajo de tu cerebro es materializar tu creencia. Entonces, tú me dices, Marimelda, es que yo no tengo esperanza. Eso me estás diciendo. Es una creencia. No tengo esperanza. Y, por lo tanto, al tú tener un sistema binario, entonces activas el sistema del no. Pero, como yo, Marimelda, estoy al frente tuyo y nos estamos educando, yo te voy a decir, si tienes esperanza. Entonces, ya somos dos. Una que dice, no tengo esperanza, que eres tú que estás ahí pensando que eres muy de malas, que Dios no te quiere, que Dios está alejado de ti. Dios está alejado de mí. Y, ayer, hablamos de eso, me gustaría que vieras ese video de ayer para que te enteres de que Dios no está alejado de ti. Pero ese es el video de ayer y no se me vaya a salir porque estamos trabajando en hoy. Pero lo que te quiero decir es, si tú activas cualquiera de los dos sistemas, porque nosotros tenemos un sistema binario de sí y de nos, entonces, el cerebro, el trabajo de nuestro cerebro, este trabajo de este pequeño músculo que tenemos nosotros, es materializar la creencia. Entonces, ¿cuáles son? El primer pilar es que tú tienes un sistema binario. Primer pilar, tu sistema cerebral es el binario. Sí o no. Punto. No le damos más mente a la mente, ¿ok? Listo. Segundo pilar, cuando entendí que el trabajo de la mente es materializar la creencia. Ese es otro pilar, el trabajo. Escriba eso, el trabajo de la mente es materializar la creencia. Y entonces, si tú dices que no tienes esperanza, es verdad, yo no puedo discutirte eso, porque tú haces todo lo posible y la mente hace todo lo posible para materializarte esa creencia. Y para ti es verdad, yo no puedo decirte que no es verdad, si es verdad, porque tú estás mirando con unas gafas de color rojo. Pero luego yo te digo, no, mire, usted se puede quitar las gafas y cambiarle el color a las gafas. ¿A usted le gustaría cambiarle el color a sus gafas? Contéstame. ¿Te gustaría, Ada? Hola, ¿cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto que por aquí tenemos hombres que nos están viendo. Sí se ve. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Perfecto. Ah, era que yo no me veía. No me veía. Ok, perfecto. Bueno, entonces me gustaría que te, me gustaría preguntarte, ¿quieres cambiarle el color a tus gafas de un color rojo a un color azul? Pongámosle que el rojo es no. Vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Quieren jugar? Bueno, vamos a poner rojo es no. O sea, la pastillita de color rojo, no. Y la pastillita de color azul va a ser sí. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos. ¿Esto es rojo? ¿Esto es azul, sí o no? ¿Qué color ve usted ahí, Ada? Azul. ¿Qué color ve usted ahí, Valeria? Rojo. Los dos son verdad. Los dos son colores. Ahora, ¿qué necesito hacer para materializar? ¿En rojo o en azul? A ver, dígame, dígame usted, póngale sentido a común. Vamos a, vamos a ir trabajando. Póngale sentido a común. ¿Qué necesito yo para materializar? Rojo o azul. Usted está en una disyuntiva. Usted no sabe si decir, no tengo esperanza y si tengo esperanza. Están los dos, es verdad. Si usted dice que no tiene esperanza, así es. Y si dice que tiene esperanza, así es. Perfecto. Vamos bien, ¿sí? Gerardo, ahorita te contesto la pregunta. Listo. Voy a terminar de dar este concepto de los tres pilares para tener esperanza y luego, entonces, te contesto con mucho gusto la pregunta, ¿ok? Bueno, entonces, el primer pilar es que el sistema de nosotros es un sistema binario. Existe el no y existe el sí. ¿Listo? Perfecto, lo voy a poner así. Existe el no y el sí. Segundo, el trabajo de mi mente es materializar mi creencia. Las dos cosas existen. Segundo, mi trabajo es materializar la creencia. ¿Cuál sería el tercer pilar? ¿Qué tengo que hacer para materializar la creencia? Solamente con el pensamiento tengo, me quedo quieta, ¿qué hago? Denme, denme, denme un paso, denme algo que yo puedo hacer. Entonces, el tercer pilar es, tengo que realizar un colapso, colapso cuántico. ¿Qué, Marimelda? Ya nos está metiendo palabras raras. Sí, esa palabra, colapso cuántico, se las voy a escribir acá. Colapso. Colapso. Ay, no, pero ya Marimelda no se enredó acá. Es que colapso cuántico. ¿Y qué es eso? Colapso cuántico. ¿Quieres saber qué es colapso cuántico? ¿Usted quiere saber qué es colapso cuántico? Si me contesta, yo le explico. Si no, no. Ya terminé. ¿Cuáles son los tres pilares, entonces, Marimelda, para tener esperanza? Primero, el primer pilar, tu sistema cerebral es binario. Segundo pilar, el trabajo de la mente es materializar la creencia. Y el tercero es colapso cuántico. Punto. Terminé la clase. Tres pilares para tener esperanza. Marimelda, usted me lo puede volver a repetir. Sí, con mucho gusto. Le voy a decir. Los tres pilares para tener esperanza son, primero, tu sistema cerebral es binario. Segundo, el trabajo de la mente es materializar la creencia. Y tercero, hacer un colapso cuántico. Ya terminé. Ahora, usted quiere que yo se lo explique. Eso. Bravo, Valeria. Lo que pasa es que Valeria no había visto lo que me estaba respondiendo y estaba esperando que me respondieras. Valeria dice por aquí. Hombres del futuro. Sí, aquí tenemos un hombre del futuro que nos está haciendo preguntas, pero que ya se las voy a resolver. Listo. Sí, quiero. Ay, gracias, Valeria. Siquiera me contestaste. Entonces, ¿qué es un colapso cuántico? Un colapso cuántico es cuando... Les voy a explicar así como yo lo entiendo. En la vida... Apá, es que no es... Se me escucha todo lo que está haciendo allá. Se escucha aquí, ¿cierto? El ruido. Ok, un colapso cuántico es esto. Aquí hay un agujero negro. Aquí está el agujero negro. ¿Sí? Entonces, resulta que dentro de ese agujero existe el sí y el no. Ok. Aquí dentro de este agujero existe el no. Y dentro de este agujero existe el sí. Ay, Diosito, ayúdame, señor bendito. Dentro de este agujero existe el sí y el no. Porque las cosas existen. Es como el día y la noche. Existen las dos. Ahora, ¿qué es un colapso cuántico desde la perspectiva de la cuántica? Es cuando tomo una elección y cuando hago un colapso cuántico quiere decir que yo decido ir por el sí o ir por el no. Pero es una decisión y a eso se le llama libre albedrío. Colapso cuántico es libre albedrío. Déjenme un segundito. Acá. Es que se escucha todo eso ahí en la... No, vaya hasta allá que lo puede escuchar allá. No, no. Es que se escucha aquí el ruido. Ah, bueno, bueno. Ay, eso no me deja concentrar. Me disculpan el ruido, pero es que es complicado. Bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escucho sí o no. Tengo que realizar un colapso cuántico. Colapso cuántico es que yo tengo que decidir. Por eso está el libre albedrío. Y el libre albedrío es tomar una decisión. Escójame. Pero tiene que escoger una. Y eso es lo que a nosotros nos da mucha dificultad de entender. Usted para poder materializar, usted solamente puede escoger una, una decisión. No se pueden materializar varias decisiones. Usted tiene que escoger una decisión. Escójame, por favor, azul o rojo. Escójame, Valeria, azul o rojo. Actúo. Exactamente. Colapso cuántico. El colapso cuántico es una decisión. Hacer, ellas son actos libidinosos y yo quiero una relación que ella me lleve por los actos. Ah, esta es la duda de Gerardo. Ya la voy a terminar. Va chatita. La veo. Listo. Gerardo me dice que azul. Entonces Gerardo acabó de hacer un colapso cuántico. Gerardo acabó de tener una elección. Acabó de hacer uso de su libre albedrío. Y eso es lo que yo más amo de nosotros los humanos, que podemos hacer uso del libre albedrío. Eso se llama colapso cuántico. Eso se llama hacer una decisión. Por lo tanto, si él dice que es azul, entonces estas gafas van a llevar el color azul. Y el trabajo de la mente es materializar la creencia. Y entonces adivine qué le va a pasar a Gerardo. Que él dijo que era azul. Y todo lo que va a ver, lo va a ver azul. Y él empieza a ver este libro azul. Y él empieza a ver todo azul. La camiseta la empieza a ver azul. Y empieza a ver este otro libro azul. Y empieza a materializar y a tener acciones que lo van a llevar al azul. Entonces, esa acción, cuando él va a tomar acciones, empieza a sacar el sí de acá. Y empieza a escribir en azul. Porque todo lo quiere azul. Y entonces, el azul como las nubes del cielo. El azul como el mar. El azul como el vestido. Y empieza a materializar todo de color azul. Esto es para los que tenemos acá. Todo lo empieza a materializar azul. Y para los de Facebook, todo lo materializa azul. Y entonces, Gerardo dice, sí, funciona. ¿Qué hizo ella? Magia. Porque le puse las gafas vestidas de azul. Y él todo lo hizo azul. Porque eligió azul. Porque el trabajo de la mente es materializar la creencia. Pero por aquí, Valeria también me escribió azul. Entonces, Valeria y Gerardo materializan azul. Pero hubo otra persona. Hubo otra persona que me dijo, no, no creo. Y no creo. Y no tengo esperanza. Y así es. Entonces, yo le voy a poner el rojo. Porque usted me dijo que es rojo, sí o no. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué me pongo? Me pongo rojo. ¿Y qué empiezo a ver? Empiezo a ver todo de color rojo. Y actúo en rojo. Y todo lo que veo, lo veo rojo. Y si no, yo le pongo... No estoy viendo nada aquí rojo. Por ahora, vamos a poner esto rojo. Entonces, voy a ver con el rojo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a escribir con el color rojo. Y entonces, empiezo a ver todo de color rojo. Y entonces, rojo como la sangre. ¿Qué más hay rojo? Rojo como los labios. Rojos. Rojo como la mujer que le dice Gerardo por aquí. Dice, ah, mire, lo... Aquí voy a hablar de la mujer que Gerardo me está poniendo. Es que, mira, una pregunta. ¿Qué puedo hacer si una mujer rojo... Una mujer con los labios rojos... ¿Qué puedo hacer si una mujer que yo amo, Pero lo único que quiere ella son actos libidinosos? O sea, que la mujer solamente quiere sexo, que es rojo. Y yo quiero una relación con ella. Él quiere azul como el cielo en el mar. Romántico, divino, precioso. Y ella solamente quiere sexo. Entonces, ella me lleva por actos del diablo. Entonces, quiere decir que para la mente de Gerardo, rojo significa diablo. Para la mente de Gerardo, sexo significa no, es malo, significa llevarlo por el camino de la perdición. Pero es para la mente de él. Entonces, ¿qué puedo hacer si ella me está llevando por el camino del diablo? ¿Qué está pasando? Que Gerardo cree que lo que es libidinoso, libidinoso, es diablo. Por lo tanto, si Gerardo tiene una relación con esta mujer que tiene los labios rojos y que es una mujer sensual, y que es una mujer que lo invita al sexo, ¿Usted qué cree que va a pasar con la mente de Gerardo? Va a materializar el rojo, pero con sentimientos de culpa. Se va a sentir malo, porque él en su mente cree que este es el perfecto diablo. Por lo tanto, ¿qué va a materializar su creencia? Diablo, malo, para él. Pero otro dice, no, eso es el cielo, esa mujer es hermosa, qué rico, vamos a ser una familia, vamos a tener una relación, nos vamos a querer, vamos a cuidarnos y vamos a tener hijos. Pero para tener hijos tenemos que tener relaciones, y va a ser libidinoso, va a tener sexo, y va a ser un sexo puro y amor, lleno de amor y de azul y de paraíso. O sea, la misma historia, pero le cambió el color. El azul, perfecto, Valeria. Entonces, para terminar. ¿Te queda claro, Gerardo? Hola, ¿cómo estás, Colorado? Colorado, Colorado. Ok. Gracias, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cambiar mi creencia, porque yo no tengo esperanza. Es una elección, y a partir de hoy, con estos tres pilares que te estoy dando ya para cerrar, entonces quiero que los uses, que los practiques, porque esto que nosotras estamos aprendiendo aquí en la escuela es para practicarlo, para vivirlo. Vamos a realizar un colapso cuántico. Todo depende de mi percepción. Para cerrar, todo depende... de mi percepción. Tú eliges, y de acuerdo a tu elección, materializas azul o materializa rojo. Me quedo, entonces, con el resumen de estas tres cosas para ya cerrar, y es los tres pilares para tener esperanza son, primero, entender que tenemos un sistema cerebral binario de sí, de sí, de nos o de sí. Que el trabajo de la mente es materializar la creencia. El sí y el no existen, pero tú decides con un colapso cuántico, y decides sacar el sí, o decides sacar el no. Y de acuerdo a eso, tú materializas. Bueno, entonces, esto es todo por hoy. Muchas gracias, Gerardo. Espero haberte... haberte ayudado. Dice... Y cuando me pregunto, ¿cómo puedo decidir ver en azul? Actuando de forma congruente entre lo que hago, lo que quiero y lo que pienso. Exactamente, Ada. Así es. O sea, si yo escogí el rojo, pues obviamente tengo que escribir con el rojo. No puedo escribir con el azul, porque tengo que ser congruente entre lo que yo pienso, entre lo que yo digo, entre lo que yo siento y entre lo que yo hago. Si yo escogí rojo, tengo que actuar con el rojo. No puedo decir azul y actuar con rojo. Eso se llama incongruencia, y con la incongruencia tampoco funcionan las cosas. Tengo que ser congruente con lo que decido. Bueno, entonces, aquí Valeria está escribiendo lo que ella aprendió y dice, los tres pilares para tener esperanza. Primero, tengo un sistema binario. Segundo, el trabajo de la mente es materializar la creencia. Y tercero, un colapso cuántico. Decido por el sí o por el no. Por favor, mujeres, tenemos que ser unas mujeres decisivas. Usted tiene que decidir todos los días. Todos los días. Todos los días tiene que decidir. Y lo que usted decida va a actuar de acuerdo a la decisión. Si decidió rojo, escribe con ese color rojo. Al final del día no le gustó, pues entonces mañana lo hace con azul. Pero tiene que hacer el proceso. No puede decidir que es rojo y actuar con azul. No lo puede hacer. No va a materializar lo que usted desea. Es muy importante lo que les queda. Gracias, guapa. Bueno, con mucho gusto. Ya lo veo todo mejor. Perfecto, Gerardo. Me encanta que... Estás en lo correcto. Sí, Cardona, así es. Así es. Estás en lo correcto. Pero lo que yo decido hoy lo voy a hacer en coherencia con el mismo color. Si al final del día no me gustó lo que escribí, pues entonces no lo puedo borrar porque ya lo que escribí, escrito está. Lo que escribí, escrito está. Y asumo las consecuencias. Mañana vamos a hablar un poquito de este tema. Bueno, recuerda el libro. Les quiero leer. Qué pena que ya dije que terminaba, pero voy a leer un momentico esto. Esperen un segundito para que mañana lo trabajemos. Mira, sentir la presencia de Dios significa hacer cambios en tu estilo de vida con disciplina, voluntad y enfoque cuántico. Es muy importante. Este, de este tema me gustaría mañana continuar hablando de este tema porque ahí viene la pregunta tuya. Si tú no tienes disciplina para hacer las cosas, entonces cómo vas a materializar si se necesita tomar una decisión, pero se necesita tener disciplina, voluntad y enfoque cuántico. Mañana hablamos de ese tema. Listo. Bueno, pues que estés muy bien. Chao. Hola, Andrea. Gusto saludarte. Gracias, Valeria. Me encantan tus resúmenes. Perfecto. Chao.